Ayer se entregaron los premios Pozo Blanco con la discapacidad. Asistimos con los usuarios de PRODE a la lectura del Manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy se ha presentado la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Pozo Blanco. El Casa Rural Abuela Teo recibe al Floyd Villalba mientras el Club Deportivo Pozo Blanco se enfrentará al Chiclana. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es viernes 2 de diciembre. Mañana, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero con eso de caer en sábado, en algunos colectivos, los actos se han ido adelantando a los días previos. Ayer les hablábamos de esa actividad ya veterana del Ayuntamiento de nuestro pueblo, Pozo Blanco con la discapacidad, con la que se pretende concienciar a niños y niñas de las dificultades de movilidad que existen para las personas con discapacidad. Ayer se entregaron los premios del concurso de mascotas y relatos. Pues dentro del concurso de mascotas, el segundo premio es para José Martín Torrico Pedraja, de sexto del Colegio de Inés. Y se lleva 30 euros en material escolar y su dibujo, que nos va a explicar ahora un poquito por qué lo ha hecho así y qué es lo que significa. Dino. Es un presidente que para representar la superación de las personas discapacitadas siendo ciegos ha llegado a este cargo. Muy bien. Estupendo. Un aplauso. Bueno, el tercer premio de este concurso de mascotas del Día de la Discapacidad es para Juan Antonio López Ruiz, de sexto de Manuel Cano Damián. Y aquí tenemos que también se lleva su diploma, su vale de 10 baños para la piscina y nos enseña su mascota, que es un qué? Un loro. ¿Y el loro qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Pues que tenía él a la rota y que tenía él a la rota. Claro, y tú como es el Día de la Discapacidad has querido un poco representar eso, ¿no? Sí. Muy bien. Pues venga, un aplauso para él. Venga. Bueno, y el ganador del concurso de mascotas, que se lleva el primer premio, 50 euros en material deportivo, en material escolar, no en material deportivo, en material escolar, pues ha sido Pablo Cabrera Muñoz de La Inmaculada. Pablo. ¿Cuál es el primero? Señora buena, Pablo. ¿Y el diploma? Explícanos un poquito. Bueno, yo en clase, nuestra señora nos puso unas pocas fotos y yo vi una gota de agua y dentro de un niño, un niño andando al fútbol. Y digo, si las gotas de agua son iguales y los discapacitados y nosotros somos iguales, pues ¿por qué no meten los niños dentro de una gota de agua que son iguales? Entonces, todos somos iguales porque nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho, la verdad que sí. Ha sido un dibujo muy… una mascota estupenda. Lo que simboliza. Gracias, Pablo. Enhorabuena. Un aplauso para Pablo. Bueno, ahora vamos a pasar a entregar los premios del concurso de cuentos. Como ya he dicho, pues los cuentos hemos tenido una alta participación. Ha habido 31 cuentos. Hemos leído todos varias veces, hemos hecho una selección y al final, pues, hemos considerado que había cuatro cuentos que merecían premio. Aunque en la fase solo ponía que había tres premios, pero bueno, hemos considerado, hemos hecho una mención especial a un cuarto premio que es para María Domínguez Rubio, de sexto del Colegio de la Inmaculada, y se llama Soy Clara. Así que María, pasa por aquí. Primero nos va a leer su cuento y luego ya le damos el premio, ¿vale? Venga, María. ¿Lo tienes ahí tú? Sí. Venga, pues, tranquilita y adelante. Soy Clara. Hola a todos. Soy Clara. Tengo 14 años y soy la quinta de siete hermanos. Soy una chica como vosotros, aunque bueno, un poquito diferente. Os lo contaré. Cuando yo era un bebé, tuve un problemita en la barriga de mi mamá y no podía respirar bien. Al nacer, me tuve que quedar en el hospital y pasado un tiempo volvimos a casa. Todo estaba arreglado, solo que yo tenía una parálisis cerebral. Yo soy igual que vosotros y puedo hacer muchísimas cosas, solo que algunas las tengo que hacer en una silla de ruedas, porque yo puedo andar, pero me cuesta mucho y me canso con facilidad. Por eso, es mejor que siempre lleve mi sillita. Para mejorar, mis padres me llevan a una actividad trascolar, que es un gimnasio preparado para personas como yo. Cada uno tenemos una monitora que nos ayuda a realizar las actividades y nos dice si lo hacemos bien o mal. Si sigo yendo y voy mejorando, puede que poco a poco deje de utilizar la silla de ruedas. Y eso me alegra, porque hoy, mientras iba por la calle con mi madre y mis hermanos pequeños, no podía bajar la acera. Se les ha olvidado poner la rampa en la esquina, pero eso no es todo. En el centro comercial no hay ni un ascensor, solo escalera y escalera. Y ahora que me pongo a pensar, en la feria de mi pueblo no hay ni una atracción especial para nosotros. No es justo, yo soy la más divertida de mis amigas y hermanos. Y no me puedo montar en nada. Qué poquito piensas en nosotros. Aunque también hay algunas personas que se preocupan, como el otro día en el autobús, que una señora muy maja nos dio su sitio a mí y a mi madre, o todos esos establecimientos con rampa. Me acuerdo que cuando fui a Medina Zahara con mis primos, había una máquina que te subía en silla de ruedas al autobús. Eso me gustó mucho, ya que no me tuve que bajar de la silla de ruedas y casi nadie me tuvo que ayudar. Además, mis primos alucinaron. Me gustan las personas que se preocupan por mí y por otros como yo, pero adoro sobre todo a las que hacen inventos que nos permiten realizar nuestras actividades solas. Porque a mí, al igual que a vosotros, me gusta ser independiente y poder hacer las cosas solas. Y existen muchos inventos, como en mi clase, que en vez de escribir, que no lo hago muy bien, tengo una tablet en la que la señora me manda por correo los apuntes. Y en los exámenes tengo un ordenador para escribir las respuestas. Aún así, existen otras grandes barreras que nos impiden poder llevar una vida independiente, como a la hora de ducharse, que alguien me tiene que ayudar, o para cambiarme de ropa, que también necesito ayuda. También cuando como o bebo. Son barreras pequeñas, pero que en la rutina diaria se notan mucho. A mí me gusta imaginar algunos inventos para solucionar este problema, pero son un poco irreales y sin cambiar de tema. Gracias a todos estos inventos somos capaces de realizar muchas cosas solas, pero aún necesitamos más ayuda. No en el sentido de pobrecito, no. En el sentido de crear, de apoyar y de mejorar. Por esto te digo todo esto, para que te des cuenta de que te necesitamos a ti y a toda la gente del mundo, para poder lograr todos nuestros sueños y así poder vivir todas felices. Enhorabuena María, aquí tienes tu premio, ¿vale? Tienes tu diploma y para la edición, ¿vale? Enhorabuena María, como veis, pues el cuento, bueno, trata un poco de lo que son las barreras, de la integración y la verdad que ha sido un cuento que nos ha gustado mucho, ¿eh? Como estos vamos a ver ahora, que también son muy interesantes. Bueno, pues vamos con el tercer premio, en este caso, que es para, se titula el cuento Mi primo Carlos y su sueño, y es para el premio ahora Paula Fernández Olmo, de Quinto de Salesiano. ¿Paula? Ah, que está aquí. Tú tranquilita, ¿vale, Paula? Venga, y Ana, tu cuento. Mi primo Carlos y su sueño. Mi madre me dijo que discapacidad es tener capacidades diferentes. Mi hermana iba a Prode y yo me sentía triste porque mis amigos decían que mi hermanita era tonta. Un día acompañé a mi madre a Prode y había un chico con su tablet. El niño empezó a preguntarme muchas cosas sobre mi tablet, que yo también la llevaba. Después de pasar un rato allí junto a aquel niño tan simpático y con tanto conocimiento de informática, mi mamá me dijo que era un niño con discapacidad, pero que tenía otras capacidades que yo, por ejemplo, no tenía. Era un fenómeno en informática y ya apenas sabía utilizarla. Yo tengo seis primos. Uno de ellos se llama Carlos. Es un chico muy cariñoso, amable y bastante inquieto. Tiene una discapacidad que es ciego de un ojo de nacimiento. Yo lo descubrí hace poco. Mi mamá me lo dijo. Nadie en casa le da más importancia a ese pequeño defecto porque es un niño normal. Siempre lleva el pelo un poco largo por delante para tapar su ojo, porque le da vergüenza que su amigo o la gente le pregunte qué le pasa. Hace las mismas cosas que yo. Juega al baloncesto, corre, juega con sus amigos en el recreo, le gusta ver la televisión y sobre todo le gusta jugar los videojuegos. Es buenísimo. Además, saca muy buenas notas, mejor que yo. De mayor, quiere ser creador de videojuegos e informáticos. Mis tíos se han dado cuenta de que Carlos sirve para eso, porque maneja muy bien el ordenador y es bueno en los videojuegos. Este verano, mis tíos decidieron apuntarle a un campamento de verano. No era un campamento normal de hacer deporte o cosas que se hacen en los campamentos de verano. Se trataba de aprender cosas de informática. Al principio no le gustaba la idea de ir a un campamento, pero cuando le dijeron que se trataba de aprender cosas relacionadas con la informática, aceptó. La noche de antes estaba nervioso, porque hacer nuevos amigos le cuesta mucho. Menos mal que mi otro primo Víctor también iba. Al final, llegó el día de ir al campamento. Preparó sus mochilas llenas de cosas necesarias para pasar su primer día. Mi tía los llevó a las 9 de la mañana. Al final del campamento hizo muchos amigos. Todos los monitores estaban contentos con él, porque a pesar de la pequeña discapacidad que tenía, fue capaz de hacer todo. Además, nos contaron que le salían mejor las cosas, que otros niños eran incapaces de hacerlo. En el campamento aparecieron niñas y niños que empezaron a decirle cosas de su defecto por ser ciego de un ojo. Cuando terminó el campamento y llegó a su casa, que le estaba esperando su familia, dijo que se lo pasó genial y no le contó lo que habían dicho los otros niños para no preocupar a mis tíos. Pero mi primo tiene otra capacidad diferente a mí. Las cosas que le dicen de su ojo le entran por un oído y le salen por otro. Yo, en cambio, si se meten conmigo enseguida, me pongo triste y alguna vez lloro. Me gustaría tener esa capacidad de que no me molesten las cosas. Estoy segura de que cuando pase el tiempo se convertirá en un famoso informático, creador de videojuegos y creará cosas informáticas que yo no seré capaz de hacer, seguro, porque no tengo esa capacidad. Enhorabuena, enhorabuena. Como veis, este cuento también tiene su cosita y en la fuerza que tiene él no se siente para nada diferente. Al contrario, no le importa que lo traten de una manera discriminatoria. Así que es un cuento que también nos ha gustado bastante. El segundo premio del concurso de cuentos se llama El gato que solo tenía cuatro patas y lo ha escrito Adrián Muñoz Moreno, de sexto, del Virgen de Luna. Vamos, Adrián. El gato que solo tenía cuatro patas. Hay un planeta muy lejano, tan lejano que no se puede ver su estrella en el cielo nocturno donde vive una especie extraña y extraterrestre, aunque ellos no se consideran a sí mismos de esa manera. Ese planeta hay parecida a la de nuestro planeta. En ese planeta los animales que más se habían domesticado eran los gatos de seis patas. Sin embargo, en ese planeta había un gato que solo tenía cuatro patas llamado Nico. Nico tenía un amigo llamado Tigre que le defendía porque los demás gatos se burlaban de él. Nico se sentía triste porque tenía que temer a alguien que le defendiera y no poder demostrar que a él vale lo mismo que a los demás gatos. De esa manera, Nico intentaba hacer las cosas igual que a los demás gatos, pero se agotaba. Hasta que un día, Nico se dio cuenta de que no tenía que hacer las cosas exactamente como lo hacían los demás. Él tendría sus propias formas para hacerlo. Nico logró ignorar a los demás gatos menos a Tigre, claro. Pronto, su historia empezó a ser conocida por los gatos de todo el planeta y se convirtió en el símbolo de superación. Así que Nico fue elegido para viajar al espacio en una de las naves. Con él también fue Tigre. La exploración de la galaxia fue larga y llena de aventuras. Entonces llegaron a un planeta en el que Nico se quedó impresionado. Ese planeta era el nuestro y los demás gatos también tenían cuatro patas como él. Nico decidió quedarse aquí, en nuestro planeta, y se separó por primera vez de su amigo Tigre y le prometió que volvería a visitarlo algún día. Nico pasó aquel día de ser un símbolo en su planeta a ser un símbolo en el nuestro. Muy bien, 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 muy bien. Como habéis visto el cuento, lo he dicho todo, ¿eh? También son, yo digo que la calidad de los cuentos que han tenido premios son bastante buenas. Bueno, y ahora vamos con el que hemos considerado que, bueno, ha sido difícil también decidir entre los cuatro cuál le damos porque daba igual uno que otro, pero había que elegir un primero. Y en este caso, pues, hemos elegido el cuento que se titula Israel, un amigo más, y es de Miguel Ángel Márquez García, del Colegio de Inmaculada de Quinto. Miguel Ángel. Venga, si no, no lees tranquilo y despacito, ¿vale? Vamos a disfrutar, venga. Yo vivía en un edificio de tres plantas. Vivíamos mi amigo José con su familia y yo con la mía. El otro piso estaba vacío. Un buen día se presentó un camión de mudanza y se instaló una familia, madre, padre e hijo. Una mañana nos cruzamos en la escalera y esta familia se presentó. Me llamó la atención Israel, el hijo que tenía miedo. Un poquito más alto. Su padre se iba todos los días a trabajar y su madre, cuando salía a la calle, iba sola. Nunca se vivía con Israel. Mi amigo José y yo nos preguntábamos por qué Rosa, la madre de Israel, siempre iba sin él. Una tarde noche yo volvía de mi clase de piano y vi cómo Rosa sacaba a Israel con un abrigo gordo, una bufanda, una gafa de sol y una gorra. Lo metía en el coche y se iba. Fui rápidamente a buscar a mi amigo José y se lo dije. Este se quedó pensativo y me comentó que había escuchado por la ventana de la cocina cómo Israel lloraba, gritaba y hablaba raro. José y yo decidimos un fin de semana ir a su casa a preguntarle si Israel quería jugar. Su madre nos abrió la puerta y nos dijo que no estaba, pero nosotros lo vimos sentado en un sillón al fondo del salón. Su madre nos cerró la puerta y nos quedamos pensativos. El otro día salimos al parque de enfrente y vimos a Israel que estaba mirándonos a través de los cristales de su casa. Los saludamos, pero su madre rápidamente lo cogió de brazo y lo echó y echó la cortina. Pensamos en contárselo a nuestra madre qué estaba pasando con los nuevos vecinos y a ella nos contaron qué ha pasado con Israel y su familia. Mi madre me comentó que Israel tenía una discapacidad, era autista. Yo me quedé asombrado, no sabía qué era eso. Mi madre me explicó que era una persona autista, pierde el contacto con el mundo exterior y se concentra en su propio mundo interior. No se relacionaba con nadie y ahora entendí por qué su madre no le dejaba salir solo. Mi madre también me dijo que la madre de Israel no aceptaba tener un hijo con discapacidad. Tenía miedo de que otros niños se burlaran de él, de que se pusieran nerviosos en la calle o en el súper, de que se perdieran. Fui rápidamente a contárselo a José. Ambos pensamos que tendríamos que hacer algo para que Israel no llorara y para que su madre aceptara a Israel y su problema como un niño más. Observamos que Israel y su madre hacían siempre la misma rutina. Salían y entraban a la misma hora, hacían siempre lo mismo, no subían al ascensor, siempre por la escalera, andaba rápido sin que le agarraran la mano, nunca nos saludaba, la luz de la habitación siempre se apagaba a la misma hora. Con el tiempo supimos que Israel iba a un colegio de educación especial, pero la actitud de su padre no nos gustaba. En Navidad, el día de la cabalgata de Israel, esta pasó por nuestra calle. José y yo vimos que los padres bajaron a verla pasar sin Israel. Y pudimos observar que Israel estaba asomado por la ventana del salón. Su madre de abajo le hacía con la mano para que se metiera para adentro y no se asomara. Él obedeció esta orden. Un día cuando llegué a mi portal, Israel y su madre estaban en la puerta. Yo le saludé y vi como Rosa buscaba nerviosa algo en su bolso. Aquí fue casi que la primera vez que hablé con Rosa. Le pregunté qué le pasaba y ella me dijo que se había dejado las aves dentro de casa. Y también me dijo que su marido no volvería hasta la noche y no tenía forma de entrar. Yo llamé a mi casa para entrar y le dije a mi madre lo que le pasaba a Rosa. Rosa agradeció la acogida de mi madre. Y Israel se sentó en la silla de la entrada y no quería pasar hacia adentro. Mi madre y Rosa se metieron en la cocina y estuvieron charlando durante un largo rato. Yo veía a Israel como una estatua, sentado, sin moverse. Yo me metí en la habitación y comencé a sacar juguetes para ver si Israel se animaba a jugar. Estuve durante un largo tiempo jugando en el pasillo con mi juguete. Yo de vez en cuando miraba a Israel y este seguía sin tener interés por jugar. En un momento determinado lo miré y observé que había girado para mirar lo que estaba haciendo. Pero no me miraba a la cara ni a los ojos. Su madre observó esta situación y comenzó a hablar desoladamente. Yo creo que a partir de ese momento su madre se dio cuenta que tenía un hijo como todo. Aunque tuviera dificultad para relacionarse y acudir a un colegio de necesidad educativa especial. A partir de ese momento notamos tanto José como yo que algo había cambiado en su casa. La ventana estaba siempre con la cortina corrida. Se escuchaba música suave. Su madre lo bajaba al parque cuando nosotros estábamos jugando. Y se sentaba en un banco, aunque Israel no jugaba con nosotros, pero sí le pasábamos la pelota y su madre le ayudaba a devolvérsela. Un día estábamos jugando e Israel estaba con su madre en el banco. Se presentó su padre, dejó el maletín en el suelo y empezó a jugar con nosotros. Su padre revaló y cayó al suelo. Salimos a su ayuda y observamos que Israel ebozó una sonrisa. Su madre no aguantó la emoción. A Israel le gustaba una película que veía todos los días y su madre nos invitó un viernes a subir y a verla con él. Israel no miraba a la pantalla, pero se veía que estaba a gusto y le gustaba la peli. Poco a poco la actitud de Rosa cambió por completo. Se vio más feliz y a su marido también. Y nosotros veíamos que Israel actuaba de otra manera. El mes de abril fue mi cumpleaños y yo me invité solo a Israel y a José porque yo sabía que a Israel no le gustaban los ruidos, la gente, la fiesta, etc. Puse música bajita y la peli favorita. Fui a mi habitación a por los coches, se los dejé a su lado y vimos que en alguna ocasión él tocaba con el dedo los coches. Me sentía como un triunfador por conseguir con mi paciencia, con mi constancia, con mi imaginación de un niño de 10 años. Y Israel montara interés por algo. Israel era un amigo más. Creo que mi estudio futuro será dedicado al mundo de la discapacidad. Me siento interesado en poder ayudar a personas de capacidad. Pienso que todas en algún momento de nuestra vida nos hemos podido sentir discapacitados. Y sería interesante eliminar de nuestra vida aquella barrera. Vergüenza, el que dirán, la burla que impide que todos los seres humanos seamos iguales. Bueno, pues, ahora os ponéis todo. Yo creo que estos chavales, aparte de leer muy bien, que leen todo, pues la verdad que tienen un don especial y una sensibilidad especial para... Porque ha habido muchos cuentos que nos hablaban de accidentes y de minucalías físicas y demás. Pero hemos elegido unos cuentos que tuvieran algo también, algo más, ¿no? Y en realidad, pues, estos cuatro cuentos, la verdad que... Y también, bueno, pues, por supuesto, las mascotas, pues, eran algo diferente. Y entonces, pues, os volvemos a dar las gracias a todos, a los padres también, por, bueno, por también animarlos a que se persisten a este tipo de concursos. Y ahora, bueno, pues, os paséis por aquí todos, ¿no? Y nos hacemos una foto todos los premiados, ¿vale? Gracias, ¿eh? Y durante todo el día de hoy, los usuarios y usuarias de Prodex tan de celebración, como otros centros de atención a personas con discapacidad, esta mañana se procedía a la lectura del tradicional comunicado manifiesto de este día. Y muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta mañana, en un acto que es importante. ¿Y sabéis por qué es importante? Muy sencillo. Porque, bueno, oye, ¿qué día es? El día de la discapacidad. El día internacional de las personas con discapacidad. Y eso de internacional es muy importante. Y digo que es muy importante porque lo que está diciendo es que no estamos nosotros aquí solos, sino que hoy se está celebrando este día en todo el mundo. Todos los países, todas las personas que quieren mejorar la vida de las personas con discapacidad, hoy estamos unidas, estamos unidas para reivindicar que todos somos iguales y todos debemos de tener las mismas oportunidades para desarrollarnos. Entonces, por eso digo que es muy importante, porque lo que queremos, lo queremos mucha gente. Somos muchas personas las que estamos unidas para conseguir ese propósito. Así que nosotros lo que estamos, vamos a pensar en eso, en que estamos aquí y que en Córdoba están también y que en todas las provincias de la comunidad autónoma de Andalucía están también y que en todas las provincias de España y que en toda Europa, imaginaros cuánta gente. Pues toda esa gente hoy están haciendo lo que nosotros, están diciendo que las personas necesitamos ser todos, tener las oportunidades igual que todo el mundo para desarrollarnos. Y eso, de alguna manera, va a quedar manifiesto en lo que se va a leer ahora, que es para lo que nos hemos juntado. Digamos que esto es un acto simbólico de unión con todas las personas en ese mundo que es tan grande para reivindicar una cosa. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer una cosita que viene del CERMI. El CERMI es la Confederación de Asociaciones de Discapacidad que aglutina a todas las asociaciones que luchan por ese derecho. Entonces, el CERMI ha preparado un manifiesto. ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Qué es lo que queremos? Todo lo que os he dicho. ¿Vale? Y hoy tenemos el honor de contar con el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pozo Blanco, con Modesto. Que le tenemos que dar las gracias porque va a estar todo el día con nosotros en la medida que pueda. Va a estar yendo, viniendo, porque tiene también algunas otras cosas que hacer. Entonces, muchísimas gracias, Modesto, por acompañarnos, por querer ser esa voz de PRODE en ese mundo que queremos reivindicar, lo que creemos que es un derecho justo. Y nada, espero que todos entremos en esa dinámica y en esa conciencia. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Modesto. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, quiero darle las gracias a PRODE por dejarme ser su voz, ser vuestra voz. Y, bueno, yo no os voy a aburrir con ningún discurso. Yo os digo que estoy encantado de que me hayan elegido para leer este manifiesto. Y voy allá con él, ¿vale? El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Andalucía, a través de sus 16 entidades miembros, representa en nuestra comunidad autónoma a más de 700.000 personas con discapacidad y sus familias. Así, CERMI Andalucía se constituye como una plataforma de acción civil e incidencia política con el objetivo de defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad. CERMI Andalucía, como entidad de referencia en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Andalucía, convocada el 3 de diciembre de 1992, celebra este Día Europeo Internacional de las Personas con Discapacidad para visibilizar la situación en la que se encuentra el 10% de la población andaluza, un colectivo heterogéneo de personas que encuentran dificultades adicionales a las del resto de la población para satisfacer sus necesidades de accesibilidad universal y participación en la sociedad, de atención sanitaria, de cuidados personales, de participación en la educación, en el empleo, en la vivienda, en el transporte, en el ocio y en la cultura. Así pues, en un 22% de los hogares andaluces hay al menos una persona con discapacidad. Tres de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral en España carecen de empleo. En estas familias los ingresos medios por hogar son un 25% más bajos cuando tienen costes adicionales relacionados con la autonomía personal y con el cuidado de la salud, ya que seis de cada diez personas con discapacidad se encuentran además en situación de dependencia. Este año se ha producido el décimo aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tras el análisis de su aplicación efectiva, constatamos que hay que continuar con el proceso de adaptación de la normativa estatal y andaluza a la Convención Internacional, así como implementar la cultura de la defensa jurídica activa para reforzar los derechos humanos de las personas con discapacidad. A pesar de los avances obtenidos, para alcanzar la plena inclusión social de las personas con discapacidad y su familia sigue siendo necesario mejorar las acciones públicas que se destinan a nuestro colectivo. Por ello, nuestras reivindicaciones en este día son, y ahora viene lo más importante, dotar al sistema público de los servicios sociales de la misma protección jurídica que tienen la educación y la salud, eliminando, por tanto, el copago de las personas beneficiarias. Asimismo, es necesario favorecer la continuidad, la consolidación y el desarrollo efectivo del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia. Esencial para dar respuesta a las acuciantes necesidades de las personas con discapacidad, las cuales requieren apoyos intensos para su autonomía individual y llevar una vida independiente. Desde CERVI, Andalucía, se reclama que el sistema cuente con financiación suficientemente asegurada. Fomentar el acceso a la educación inclusiva de calidad en todos los niveles y modalidades educativas. La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Propiciar la creación de empleos de calidad. Cualquier empleo no es sinónimo de progreso económico e inclusión social. Debemos trabajar por sistemas laborales inclusivos para todas las personas con discapacidad, revisando, por tanto, las políticas activas de empleo existentes. Aumentar las inversiones en obras e infraestructuras que permitan la accesibilidad universal, fundamental para evitar la discriminación de las personas con discapacidad en el acceso a los bienes y servicios. Posibilitar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir un lugar de residencia y dónde y con quién vivir, desarrollando la prestación de asistencia personal y procurando la variedad de servicios residenciales concertados existentes, su adecuada financiación y la flexibilización de requisitos para fomentar la plena autonomía personal. Promover el empoderamiento de las personas con discapacidad y su participación en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Destinar mayores recursos dirigidos al empoderamiento de las niñas y mujeres con discapacidad, que suponen un 61% del total de personas con discapacidad, para incrementar su autoconfianza, así como su poder y autoridad, de manera que puedan decidir en todos los aspectos que afectan a su vida. La igualdad entre géneros, aparte de un derecho fundamental, propicia una sociedad más inclusiva. Adoptar medidas encaminadas a optimizar los recursos, ofreciendo a las personas con discapacidad los servicios que necesitan con la máxima calidad posible, contando con las organizaciones que las representan y que conocen en profundidad sus necesidades, como PRODE, por ejemplo. Para ello, es necesario que se regule en la normativa andaluza la figura del concierto social. Para lograr estos objetivos, es necesario adoptar un enfoque sistémico, abordando los problemas existentes de una manera integral, en las leyes, planes y actividades que se realicen. Por ello, es preciso formalizar alianzas entre las Administraciones públicas, las asociaciones del sector y la sociedad civil, con unos principios y valores compartidos. De esta manera, lograremos que ninguna persona con discapacidad quede atrás. Bueno, pues nada, continuamos con la jornada y a divertirse, que hoy hay muchas cosas preparadas para eso, para pasarlo muy bien. ¿De acuerdo? Música Música Esta noche se va a proceder al encendido del alumbrado extraordinario de Navidad, a eso de las 7 de la tarde. Tradicionalmente, el puente de la Constitución y la Inmaculada, aunque este año saben ustedes que puente, puente, no va a haber. Como decíamos, tradicionalmente este puente, estas festividades, marcan el inicio de la campaña navideña, campaña que el Ayuntamiento ha presentado hoy. Y lo ha hecho, además, estrenando sala de prensa. Buenos días, ¿todo ok? ¿Todos preparados? Bueno, pues en primer lugar, bienvenido a esta nueva sala de prensa. Espero que estéis cómodos, sobre todo para los periodistas y para la prensa. Y, bueno, aprovechamos la presentación hoy de la campaña de Navidad, que desde el Ayuntamiento hemos preparado conjunto todo el equipo de Gobierno. Y hemos visto oportuno utilizar un lema, como puede ser esta Navidad, comparte Pozo Blanco, en el sentido de los valores, de compartir. Que no sea todo material, que no sea todo artificial y que el sentimiento de compartir Pozo Blanco va más allá de lo que es nuestro pueblo, nuestra identidad. Y que, bueno, tantos seres queridos que viven fuera de Pozo Blanco puedan estar, de alguna manera, presentes en sus fiestas en su localidad. Vamos a presentaros el vídeo, el vídeo producción casera Madden in Pozo Blanco, con dos chicos que están comenzando en el mundo audiovisual y con la colaboración del equipo de comunicación del Ayuntamiento, que han hecho un vídeo donde ha participado la ciudadanía y queremos mostrar un poquito lo que queremos representar. Así que, cuando queráis. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya habéis visto el vídeo. Creo que representa bien lo que queremos transmitir, que los ciudadanos de Pozo Blanco se sientan partícipes y puedan compartir esta ilusión y estas fiestas con todos los vecinos y con todos los familiares. Vamos a detallar, mi compañero Pedro y yo, vamos a detallar un poquito a grandes rasgos lo que va a ser la campaña de Navidad, todas las acciones que se van a llevar a cabo. Y, bueno, voy a comenzar yo y le cederé luego para que cierre mi compañero Pedro. Empezando por el encendido de Navidad, que, como ya bien sabéis, esta tarde a las siete de la tarde tendrá lugar en la zona del Boulevard, a la altura del Pino, un acto que entendemos que a todo el mundo nos ilusiona, porque es el pistoletazo de salida y que este año estará también un poquito amenizado por un grupo de jóvenes chavales de Pozo Blanco, jóvenes, chicos y chicas, con una visión de colaborar o compartir con refugiados de todo el mundo y harán una pequeña actuación. Y, bueno, entendemos que es una buena manera de que la gente joven le dé el pistoletazo de salida a la Navidad. Decir que en iluminación este año hemos querido potenciar la ya establecida iluminación de otros años, así como, sobre todo en la zona de Marco Redondo, ponerle por primera vez iluminación en esta etapa nuestra y que entendemos que es una zona comercial, una zona de expansión de Pozo Blanco, que se sienta también identificar que el comercio pueda estar valorado. Bueno, sí que es cierto que se ha hecho un incremento en lo que es el boulevard, que las farolas han sido también decoradas con 42 elementos en cada farola y creo que potenciaría muy, muy, mucho, así como en las diferentes plazas que hemos cambiado un poco la estructura de arcos a un formato cúpula que entendemos que pueda darle un atractivo. Con esto la intención es situarnos como eje de referencia en la comarca de los pedroches y que sea un atractivo para que los vecinos los visiten y el comercio, la restauración y diferentes grupos de impacto económico se vean aumentados, así como, evidentemente, pues bueno, nosotros los propios ciudadanos. Comentar también el tren. El tren funcionará, pues como viene siendo habitual, dando el servicio ahora a los escolares y luego, pues más bien turístico, para que la gente pueda pasear por Pozo Blanco. Apostamos mucho por la calle. Hablamos de iluminación, hablamos de tren y hablamos de la música en la calle. Entendemos que la calle es la protagonista en la Navidad, donde en la calle se desarrolla gran parte, a pesar del tiempo que otros años nos han acompañado más, pero este año la verdad que esperemos que vuelva a ser el epicentro y donde el motor, donde todos queremos estar en la calle. Tendremos conciertos en diferentes puntos de la calle mayor, así como de unas placitas que queremos también darle vida. Y continuamos con la zambomba, que este año la desarrollarán, la zambomba flamenca, que será el día 29 en la plaza de la iglesia y que será interpretada íntegramente por la gente, los alumnos de la peña flamenca Agustín Fernández, que serán quien interprete. O sea, toda la gente de Pozo Blanco y la comarca, que será quien nos desarrolle ese acto que entendemos es clave y que el año pasado tuvo una repercusión grande. Como lo verá, este año metemos también al Grupo Aliara, que el Grupo Aliara también es un grupo local, un grupo que tiene una versión de espectáculo para Navidad, con esos villancicos que ellos tienen, que recuperan día a día. Ellos actuarán el día 26, perdón, el día 25, domingo, en la casa del Pozo Viejo. No actuar en la calle es porque es un grupo que entendemos que no puede tener problemas a la hora de sonido. Entonces, ellos actuarán en la casa del Pozo Viejo, el día 26, donde recuperaremos los tradicionales villancicos del Grupo Aliara. Decir que los cuartetos de clarinetes, de violines, incluso de algo más que pueda salir, estarán repartidos en horarios comerciales por diferentes espacios de los sitios más comerciales de Pozo Blanco. Continuamos y apostamos y aumentamos los talleres infantiles o la programación infantil. Creo que este año todas las concejalías han estado involucradas. Compañera María Ángeles, compañera Pilar, compañera Rosario, Pedro, la gente de turismo, la gente de mi amigo Modesto, que me lo dejaba para el final porque, bueno, como ya viste el año pasado, el presente perfecto fue un proyecto que tuvo una repercusión a nivel nacional e incluso, y donde este año, si mal no me equivoco, cambiamos de escenario y lo llevamos a otra residencia para que esa parte de los mayores también disfruten de la Navidad. Así que vamos a tener horarios de tarde también en los diferentes talleres. Siempre el año pasado se apostó mucho por la mañana, este año también tendremos algunos en horario de tarde y tendremos prácticamente todo el bloque, tanto desde el 27 hasta el 30 como la semana siguiente. Entendemos que la Navidad es para los chavales y, bueno, hay que hacer la magia o mágica para ellos. También decir que durante el día 3 y 4 haremos una campaña con el tema de las cartas de los Reyes Magos, que este año se repartirán por todas las casas de Pozo Blanco hacia los chicos, donde mi compañero Santiago, que ya el año pasado impulsó una brillante idea, continuaremos y podrán depositar su carta del 3 y el 4 aquí en el antiguo ayuntamiento y donde, pues bueno, ellos ya no es una carta solo de pedidos materiales, sino que también llevan una parte de valores que queremos que empiecen a vivirla desde muy chiquitos y que comprendan esa parte de la Navidad. Y yo un poquito así para terminar, el tema de la cabalgata de Reyes, que evidentemente es una apuesta que estamos continuando. Este año contaremos con más colectivos a nivel de animación, de lo que viene siendo bandas de música, tendremos dos. Y en Carroza vamos a aumentar el número, así como en colectivos que van a ir a pie, a pie con elementos de animación que entendemos que es otra manera que se está imponiendo y que tiene que tener cabida en nuestra cabalgata. Así que tradicionalmente continuaremos con la recepción en el Teatro El Silo y, bueno, la fiesta de fin de año infantil, que la tendremos aquí en la puerta del ayuntamiento y que luego nos dará el colofón de la noche donde volveremos a tener otra noche interesante en la caseta municipal con la orquesta Chasis y donde ya está todo preparado para que todos podamos disfrutar de esta maravillosa Navidad. Pasarle la palabra a mi compañero Pedro, que detallará algunos aspectos que ellos han ido preparando y que viene a sumar a esta campaña y ojalá que desde el lado del comercio, aquí que nos acompaña Tere, todos los colectivos que representan y aquellos que no estén dentro de cualquier colectivo se sientan potenciados en todas las acciones que nosotros hacemos de cara a la Navidad de 2016-2017. Así que, Pedro, te cedo la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Pues nada, como bien decía mi compañero, se trata de llenar de contenido, de llenar de actividades, que nuestro pueblo esté lleno de luz, esté lleno de movimiento y que esto, evidentemente, afecte tanto al comercio como a la hostelería en nuestra localidad. Todo esto tiene como fin, pues uno de los fines que tanto ADECO como este pozo, que estamos trabajando de la mano, pues tengan sus resultados, como ya el año pasado así vimos. Pues también tendremos el mercado navideño, un año más, que en esta ocasión ya es la cuarta edición. Será desde el 14 al 17 de diciembre, con una infinidad de actividades para todas las edades, desde los más pequeñitos a los mayores, cuentacuentos, talleres, música. Habrá una recogida solidaria de juguetes. Tendremos también la presentación del nuevo disco de Antonio de Pozo Blanco. En fin, no os voy a detallar todo porque estaríamos… sería muy largo, ¿no? Otra cuestión importante es adecuar los aparcamientos y el tráfico para que tengamos sitio suficiente para acoger a la gente que nos venga de fuera, ¿no? Entonces, se van a prorrogar los horarios de los parques públicos. El parque de la Salchi estará abierto a las 24 horas. Y tanto los parkings de Marco Redondo y del Cine Moderno y del Boulevard, pues estarán con unos horarios mucho más extensivos que los días de comercio, pues estarán hasta las 12 de la noche. El control de la zona azul, que es una cosa que venía demandando hace bastante tiempo adeco, pues lo vamos a controlar, que últimamente habíamos perdido ese faceta, para que tengamos una bolsa de aparcamiento en el centro del pueblo, que es un poco el hándicap que teníamos que corregir. Entonces, a partir de mañana se va a ver un control más exhaustivo. Para que sea más fácil al conductor, pues hemos ampliado muchísimo los puntos de venta de los relojes en ayuntamientos, oficinas del mercado de abastos, casas de la mujer, como así con muchos establecimientos que también se han sumado y nos van a ayudar. Zapatería Moreno, Café Valmercado, El Chiringuito Verde, Búcaro, Parole, El Plumier, Mercería Cati, todos estos establecimientos, vamos a poner un distintivo en la calle, para que la gente tenga constancia que ahí se venden los relojes. Todo esto, evidentemente, a nivel de tráfico y de los parkings, se ha trabajado conjuntamente con mi compañero Manolo, que es parte importante en esto. Y luego, pues, a nivel de deportes, también tenemos diferentes actividades que se unen a todo lo anteriormente dicho. El 23 de diciembre tenemos la tradicional carrera del pavo, a partir de las ocho de la tarde, que organiza la Peña Ciclista San Bartolomé. El día 31 de diciembre, también la tradicional San Silvestre, que será a las dos del mediodía, en la plaza de San Juan Bosco, y con la colaboración del Club de Padre Pozo Blanco. Durante diferentes días de la Navidad, el Club de Tenis Pozo Blanco también organiza ya también la 25 edición de su torneo de tenis. Y el día 7 de enero, pues, en la ciudad deportiva, tenemos el torneo de fútbol pase Ciudad de Pozo Blanco Memorial Antonio Gómez, que será desde las 10 hasta las 3 del mediodía. Como podréis comprobar, pues, hay un montón de actividades que espero que tengamos un tiempo medianamente bueno, como el año anterior, y podamos disfrutar de esto y tengamos un Pozo Blanco lleno de vida durante toda esta fecha. Sin más, si tenéis alguna pregunta... Y vamos a seguir hablando de estas festividades de la Constitución y de la Inmaculada, ya que junto con los fines de semana anterior y posterior van a dar lugar a un periodo vacacional o semivacacional en el que están... Bueno, no, el periodo entre hoy viernes y el domingo 11 se prevén 2.300.000 desplazamientos de largo recorrido en Andalucía. Respecto a la circulación por carretera, en este periodo, que incluye varios días festivos, se producirán multitud de desplazamientos de largo recorrido. Van a destacar por su intensidad la salida de los grandes núcleos urbanos que tendrán lugar en dos fases. La primera, el viernes 2 y sábado 3, al comienzo del periodo festivo. Y la segunda, más significativa, desde el miércoles 7 y jueves 8, por el inicio del periodo puente, hasta el domingo 11 de diciembre. Por otro lado, el retorno, centrado principalmente en el día 11 de diciembre. En el resto de días intermedios, dentro de ese mismo periodo festivo, se producirán movimientos en sentido alterno, salida-entrada, coincidiendo con los días festivos incluidos dentro de esta operación de tráfico. Estos desplazamientos van a afectar de modo significativo a las carreteras cuyos destinos predominantes sean zonas de montaña para prácticas de deporte de invierno, y también las zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia. La Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, denominadas Operación Especial Puente de la Constitución Inmaculada 2016, para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los centros de gestión de tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras en que se prevén desplazamientos masivos de vehículos y velando por su seguridad vial. Desde los centros de gestión del tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se da especial servicio antes, durante y después de cada operación especial, con un total de más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información. Se dispone de dos sedes de la Patrulla de Helicópteros que cubre los principales itinerarios usados por los vehículos por toda Andalucía, centrándose en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras en la comunidad autónoma, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporte mayor número de desplazamientos. Víspera de jornada liguera para los primeros equipos. El Casa Rural, Abuela Teo, Fútbol Sala, se mide a un histórico. El Floyd Villalba, venido a menos, ahora mismo ocupa la última puesto de la tabla clasificatoria. El Club Deportivo Pozo Blanco va a hacer lo propio el domingo con un viejo conocido, eso sí, de los tiempos en los que ambos dos estábamos en tercera división, el ciclana. Es un equipo, bueno, es verdad que no empezó bien. Tampoco, como es un equipo que nos íbamos a enfrentar por esta fecha, pues no le hemos echado un poco cuenta. Y bueno, pues esta semana he estado indagando un poco y la verdad que tiene una plantilla bastante experta, con buenos jugadores, jugadores que han jugado en segunda división A y en tercera en buenos equipos. Y la verdad que, bueno, los reportajes que he visto, pues es un equipo, bueno, que es capaz de hacer tres goles fuera de casa cuando te llevas el marcador en contra y darle la vuelta a un partido. Entonces, ante un equipo como la Palma, que creo que es un buen equipo. Entonces, entiendo que lo hemos pillado pues igual que pillamos a Álvaro Verdeña, las mejorías y pues un equipo va a ser complicado. Bueno, como digo, la tabla clasificatoria puede decir que el rival que tenemos esta semana puede ser un rival asequible o fácil, pero puede ser totalmente engañoso y más allá de lo que puede ser la pura realidad a la hora de jugar un partido. Yo creo que Villalba tiene un equipo competitivo, un equipo que aunque haya cambiado de bastantes jugadores o bastante plantel de la pasada temporada esta, sí es cierto que es un equipo que lo he visto, el tema de los informes y sobre todo el partido que le pude ver en Villafranca, creo que es un rival que puede ser muy, muy, muy engañoso. Como digo, un poco, a lo mejor una dinámica negativa en la que ha podido entrar a nivel de resultados y que no es a priori lo que está llevando a cabo a nivel de juego en las canchas. Para mañana se espera cielos nubosos o muy nubosos con chubascos que a partir de la tarde serán más intensos y pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, vientos de sur o sureste con intervalos fuertes a partir de la tarde, rachas muy fuertes en cotas altas a partir de la tarde. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Ayer se entregaron los premios Pozo Blanco con la discapacidad. Asistimos con los usuarios de PRODE a la lectura del manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy se ha presentado la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Pozo Blanco. El Casa Rural Abuela Teo recibe al Floyd Villalba mientras el Club Deportivo Pozo Blanco se enfrentará al Chiclana. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos el próximo lunes con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen un buen fin de semana y si salen, cuidado con la carretera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!